¡Ah! ¡Quieto veneno! ¡Buenas tengan los señores! Mis condolencias. ¡Agapito! ¡Agapito! ¡Toma tu maletín de cirujano y acompáñame! Una mujer está pariendo y el crío viene atravesado. Ustedes ya pagaron. ¿Voy o no voy? Voy. ¡Vamos, Agapito, por amor a Dios, hombre! ¡Vamos, Vino Blanco, que tenemos que cumplir con nuestra labor! ¡Vamos! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Ya viene, hermana! Es una niña. Está muy linda. Y tú la trajiste al mundo. Eres una mujer muy valiente. Que Dios te bendiga. Hermana, señorita, ¿cómo están? ¿Es un varón? Es una niña. Mi ángel. El cirujano don Agapito ya está aquí. Todo se va a solucionar, todo. ¿Cómo están? Veo que abrieron a la madre. ¿Y averiguaste algo? Cristia García. ¿Tomando? ¿En la cantina? Vamos, Bernardo. ¿Y eso qué tiene de raro? Estaba triste. Tal vez necesita hablar con alguien de confianza. Escúchame, Bernardo. Mira a mi padre, que lo encuentro en la casa del gobernador. Tenemos que actuar de inmediato. Mañana van a ejecutar un gitano que tal vez sea el único que sabe qué cosa es lo que Montero oculta en esa prisión. Pronto me libraré de mi media hermana. Y Diego será mi esposo. ¿Señorita María Ángel está ahí? Pase, Olmos. Acérquese, Olmos. Necesito ayuda. Sí, hizo lo que le pedí. ¿Cumplió con mis deseos? Por supuesto, señorita. Sus palabras son órdenes para mí. Aunque a veces no esté de acuerdo con sus acciones. Una dama delicada y bien educada como usted debe saber mantener su lugar. ¿Acaso yo qué hice, Olmos? Tiene algo de malo querer darle las gracias al hombre que salvó a mi media hermana. ¿Quién salvó a su hermana fue el comandante Montero, no don Diego de la Vega? El comandante Montero cumplía con su trabajo, Olmos. En cambio, Diego se arriesgó sin ninguna obligación. Eso tiene más mérito. ¿Quién sabe cómo tomará a don Diego su agradecimiento? Yo no permitiría que nadie pensara nada malo de usted, señorita. Ay, Olmos. Con todo lo que usted ha viajado y los libros que ha leído, jamás entenderá el corazón de una mujer. En cambio, Diego sí. Él sabrá entender mi mensaje. ¿A qué hora llega mi pequeña sorpresita? En este preciso momento, mi querida señorita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y todas esas flores? Estoy buscando al señor Diego de la Vega. ¿Yo soy? No me digan que esas flores... Sí, 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 señor. Todas estas flores son para usted. A ver. Digan lo que digan, tú eres mi héroe. Será un placer verte hoy y cenar contigo. María Ángel Sánchez. Me haría el favor de llevarlas a la casa. Yo le voy a agradecer personalmente a la señorita. Con mucho gusto, señor. Gracias. María Ángel Sánchez. Esa señorita no se anda con rodeos. Dios te puso en nuestro camino, hija. De no haber sido por ti, tal vez esta historia no hubiera acabado igual de bien. Ay, no me diga eso, hermana. Todavía no comprendo cómo fui capaz. Solo sabía que no podía dejar morir ese bebé y que me dolía el dolor de esa mujer. Ese es el mismo sentimiento que nos trajo a muchas mujeres como la hermana Suplicios y como yo a ingresar en esta misión. Si bien no somos monjas, pero esperamos que en algún momento con la bendición de Dios el Padre Santo nos dé esa posibilidad. Son mujeres muy valientes, en verdad. Me gustaría conocer más de lo que hacen. Tal vez pueda ayudar. ¿Cómo se llama, hermana? María Pía. Y las puertas están abiertas para ti. Gracias, hermana. Hermana María Pía, ya está todo repartido, podemos irnos. Señorita, gracias. Gracias por ayudar a la hermana María Pía. Yo estoy en deuda con usted. Por mi debilidad no pude ayudar a la hermana. Ay, no se preocupe, que yo también me sentí un poco mal. Bueno, es tarde, debo irme. Que Dios la bendiga. Un momento. Es que yo no sé tu nombre. ¿Dónde puedo encontrarte? Esmeralda Sánchez. Soy la hija del gobernador. Es... Es la hija del gobernador. Eso fue lo que dijo. ¿Qué muchacha tan maravillosa, no le parece, hermana? Sí. La hija del gobernador. ¿Esmeralda Sánchez de Moncada es viuda y rica? Así es, mi comandante. Me lo contaron unos tripulantes del Galeón en el que viajaba el señor gobernador. ¿Don Fernando nunca mencionó nada sobre eso? Entiendo que la situación le resulta un tanto vergonzosa. Su hija huyó en plena ceremonia. Se escapó. Yo sabía que esa mujer tenía temperamento. Lo supe desde la primera vez que la abracé. Además, no he podido olvidar la imagen de su cuerpo a la orilla del río cerca del pozo. Pizarro, pero explícame algo. ¿Cómo es posible que es viuda si escapó de la iglesia? Su esposo se murió justamente cuando les estaban dando la bendición. Entonces, lo que tenemos aquí es una mujer joven, viuda, rica y virgen. Yo quiero a esa mujer. Ella me va a ayudar a conseguir lo que quiero. Tenga cuidado, mi comandante. Por favor. Yo no confío en don Fernando. Ese hombre lo va a traicionar. Por eso me caso con ella. Y cuando sea parte de su familia, va a ser más difícil que se deshaga de mí. ¿Y si no quiere? Y lo hará. Tiene que comprar mi silencio. Y yo sabré doblegar su voluntad. Tú me conoces bien, Pizarro. Ninguna mujer me queda grande. Además, hay un doble placer en todo esto. Vi a Diego de la Vega muy entusiasmado con ella. Y no quiero darle ese gusto. Va a ser como un placer adicional. Se la voy a quitar. Te lo hará. Te lo hará. Gracias por ver el video.